El próximo 4 de septiembre en el sector del Pedregal se cumplirá la válida departamental de Hualvay, la cual un grupo de emprendedores y comerciantes viene coordinando positivamente. Las mejores escuadras de diferentes zonas de Nariño estarán presentes engalanando las diferentes categorías. Bien, esperando que todos nuestros chicos, nuestros niños deportistas se inscriban a esta gran válida Hualvay Amigos del Sur, donde la vamos a desarrollar en un sitio espectacular en el corregimiento del Pedregal, un clima agradable, los esperamos a todos los amantes del deporte de las dos ruedas, a que se inscriban lo más pronto a este lindo evento. Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para que las mejores escuadras y los clubes que cumplen con el proceso a nivel de formación en esta modalidad, se inscriban y se motiven con sus niños en este certamen. Primero que todo invitarlos para que nos acompañen el 4 de septiembre a una gran válida de los Amigos del Sur y recordarles que las inscripciones se están haciendo de forma presencial y virtual en diferentes puntos. En la tienda de Coyotes, en el restaurante Los Guaduales y en nuestro flyer oficial encuentran cómo hacerlo a través de los medios virtuales. El Hualvay o Minivay es una de las disciplinas que día a día gana muchísimos adictos y practicantes y se aspira que los menores se brinden de lleno en la jornada que tendrá como epicentro el sector del Pedregal. Sí, estamos invitando a todos los niños en las categorías 2019 a 2015, los niños de 2, 3, 4 y 5 añitos, para que ellos participen en esta válida muy hermosa que está creada con todo el corazón. Los invitamos, la finca Las Violetas nos espera, un lugar ideal para realizar una práctica deportiva, para divertirnos y para acompañarnos todos en familia. Este certamen servirá de alternativa para que los menores que se inclinan por la práctica del ciclismo puedan ratificar sus condiciones y su amor por la bicicleta. Hola, los invitamos a todos los niños de Pasto, Ipiales, Ecuador, que se inscriban y los esperamos el 4 de septiembre en el Pedregal. Las inscripciones se pueden realizar de manera virtual o presencial en los puntos en donde los coordinadores de la competencia han determinado dentro y fuera de nuestra capital.